¿Qué es el Consejo Marítimo Nacional para reunirnos con los abogados internacionalistas? El 19 y el sábado domingo estaremos trabajando, revisando, ordenando, proyectándonos y preparándonos para la fase oral esta etapa definitiva y definitoria para la demanda marina. Entre el 19 y el 28 de marzo se llevarán a cabo las audiencias orales ante los jueces de la Corte de la Haya en el marco de la demanda planteada por Bolivia en el 2013 contra Chile, buscando negociar de buena fe una salida soberana al mar, demanda que ya ingresa en su etapa final, pues el veredicto se conocería en unos seis meses. Tienen conocimiento de la precisión en estos aspectos, así que hemos revisado la parte de la historia, la parte jurídica, la parte conceptual, siempre reforzando lo que ya nuestros abogados del Consejo Nacional y de los abogados internacionales le están trabajando. Muy importante para nosotros porque es un aporte valiosísimo, como les decimos nosotros no vamos a dejar nada al azar, estamos trabajando disciplinadamente y pues hoy nos hemos unido también de esta información importante de los ex cancilleres. Este miércoles el presidente Evo Morales, acompañado del vicepresidente Álvaro García Linera, el ministro de Justicia Héctor Arce y el canciller Fernando Guanacuni, se reunieron con ex cancilleres, entre los cuales se encontraba Gustavo Fernández, Javier Murillo de la Rocha, Carlos Iturralde, Carlos Azaavedra y David Choquehuanca, para recoger sus opiniones en esta última etapa de las audiencias orales y fue Arce quien dio a conocer detalles del encuentro y los días que Bolivia comparecerá ante los jueces. El aporte ha calendarizado un cronograma de seis audiencias orales, tres audiencias para Bolivia y tres audiencias para Chile. Bolivia abre el alegato oral el día lunes 19 de marzo y continúa el martes 18 de marzo. El día 21 de marzo hay un espacio y el 22 y 23 de marzo hace su exposición en Chile y después del fin de semana Bolivia presenta sus alegatos finales el día lunes 26 y Chile cierra el día miércoles 28. El presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, que jurará ante el Congreso el 11 de marzo, presentó el pasado martes a su nuevo gabinete de ministros que lo acompañará en su gestión, entre ellos a su futuro canciller a Roberto Ampuero, un duro crítico de Evo Morales y de la izquierda latinoamericana, particularmente a la de su país que apoya la causa marítima boliviana. Más allá de las personas tenemos que manejarnos con nuestras razones, nuestras razones históricas, jurídicas, geopolíticas, económicas son contundentes, independientemente de las personas. Tal vez mi punto de vista individual es que no conviene mediatizar una valoración de los interlocutores de Chile porque en última instancia son los interlocutores con los que sostendremos los alegatos orales en el proceso y el relacionamiento posterior, ¿no es cierto?, que emerge de la decisión de la Haya. Así es que a mí me parece que lo más conveniente en este momento es no mediatizar, por más que haya personajes que sean agresivos contra nuestro país. Recordar que en 1879 Chile invadió territorio boliviano, lo que desató la denominada Guerra del Pacífico que provocó la pérdida de la salida soberana a las costas del litoral.